Es bonito decir que dentro del periodismo hay la posibilidad en un espacio de tener un comentario padre e hijo. Creo que somos los únicos, ¿no? Pues fuimos en algún momento mi padre y yo, y después tú y yo, y mi hija y yo también hemos tenido ese privilegio, pero en fin, aquí estamos. Familia, oye, pues, muchos temas hay que platicar. Pero, ¿sabes qué me sorprende mucho? ¿Cómo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha dado, bueno, capa y espada por defender al gobierno de Díaz-Canel? Porque no estamos hablando de defender al pueblo cubano. Hemos visto comentarios de Jacob Polensky, de Martín Batres, de Citlaly, del propio presidente de la República, todos defendiendo este gobierno dictatorial de Díaz-Canel. Bueno, me gustaría recordar, mira, que estaba viendo las palabras de cómo se expresa el propio Andrés Manuel López Obrador de Fidel Castro, ¿no? Y eso nos tiene que dar un gran referente. Fíjate, dice, palabras textuales, el comandante Fidel Castro es un luchador social, político de grandes dimensiones que supo alcanzar la auténtica y verdadera independencia. Esas son las palabras de Andrés Manuel López Obrador para Fidel Castro, ¿eh? Digo, hay que resaltarlas. Y con todo lo que está pasando, yo más bien veo a un gobierno que intenta curarse en salud por todos lados. Otra de las grandes, de estos opinadores de la Cuarta Transformación, una chava que trabaja en el Canal 11, que se llama Estefanía Veloz, que pone, fíjate, Cuba tiene aborto legal, cobertura universal de salud, jornadas nacionales contra la homofobia y transfobia, educación gratuita y derechos laborales dignos. Yo no sé de qué Cuba habla Estefanía Veloz cuando hacen este tipo de comentarios. Tendrán derechos laborales dignos, pero no tienen trabajo. No, entonces, pues a todo dar. Además, tampoco tienen derechos laborales dignos. No, por supuesto que no. Cobertura universal de salud. Oye, Estefanía, hay que invitarlos a darse una vuelta por algún hospital en Cuba. Jornadas nacionales contra la homofobia y transfobia. En el momento, olvídate, la homofobia y transfobia, en el momento que tú opinas del régimen cubano, lo primero que hacen es agarrarte y meterte a la cárcel. No hay una libertad de expresión. Es un país que está totalmente sumergido en una dictadura que lleva más de 60 años. Y el pretexto de la Cuarta Transformación, y ahora que se habla del bloqueo económico, diciendo que no hay ningún sistema económico que aguante un bloqueo económico de 60 años. Pero tampoco no hay ningún modelo económico o político que aguante una dictadura de 60. Entonces, estamos viendo un proceso interesante. Creo que lo que estamos viendo en Cuba puede desatar una reacción en cadena, no solamente en Cuba, sino en muchos otros lugares. Pero cuando estás viendo esto, pues hay que poner las barbas a remojar. Hay que ver que ayer el presidente de Cuba, Díaz Canel, bueno, si es que le podemos llamar al presidente, dice, estas manifestaciones que se están dando en Cuba, ¿cómo crees que las justificó? ¿Patrocinadas por el gobierno de los Estados Unidos? No, no, mejor. Que son un esfuerzo de la oposición por demeritar a su gobierno. Entonces, ¿en dónde han escuchado, compañeros mexicanos, camaradas, en dónde han escuchado este discurso? Es que es la oposición tratando de demeritarnos a nosotros. Ay, pobrecitos de ustedes, ¿no? Entonces, también habla de artículo 19 el presidente de México y el presidente Díaz Canel que todo esto está siendo financiado por el gobierno de los Estados Unidos. Y nos damos la vuelta y nos vemos el comunicado que saca la Casa Blanca, en donde la Casa Blanca dice, apoyamos el derecho de los cubanos a obtener su libertad, apoyando al pueblo cubano y no apoyando así al gobierno del presidente Díaz Canel que se está metiendo en una cantidad de problemas internacionales. Ahora, hoy el presidente de México vuelve a tocar el tema en la mañanera y dice que esto debe de venir desde un posicionamiento de la ONU. Y dice que, por supuesto, que en la ONU el posicionamiento es ir en contra del gobierno cubano a pesar de que Fidel Castro fue a la ONU varias veces. Y no solo eso, se mantuvo a todos los embajadores de la ONU por más de seis horas escuchando ese famoso discurso de, seré breve, y se aventó seis horas en la ONU. Fidel Castro, como era parte de su modo de hablar, Fidel se aventaba en los discursos largísimos. Lo vi, lo vi, lo vi. La revolución cubana. Y sobre todo, ¿sabes qué llama la atención? Llama la atención el discurso de Díaz Canel nuevamente, y quiero retomarlo, en donde el presidente de Cuba, en lugar de llamar a la resistencia pacífica de la revolución, habla a decirle y convoca a todos los revolucionarios comunistas del país a salir a las calles y a defender la revolución, sea como sea. Es un llamado a una... Un llamado a una... Un llamado a una confrontación. Es una revuelta, sí. A una revuelta. Entonces, pues bueno, pues está cañón lo que está pasando en Cuba, la verdad. Y nuevamente vuelvo a poner sobre la mesa, las primaveras árabes iniciaron con un proceso similar con Hosting Mubarak, en donde empezamos a ver estos movimientos pacíficos que se tornaron en movimientos violentos y sangrientos, todos desatados desde las redes sociales. ¿Qué hizo el gobierno cubano el día de ayer? Pues cerró todo tipo de comunicación de redes sociales en la isla para evitar que se diera a conocer pero en el exterior ya es muy difícil querer que el Estado controle este tipo de comunicaciones porque existen muchos mecanismos. Diversas formas de que se cuele, ¿no? Diversas formas de que se cuele. Y se está colando por todos lados. Ya el gobierno de Cuba se tiene que dar cuenta que ya no pueden restringir la información de la forma en la que sí la restringe a Fidel Castro, en donde la información se daba a cuentagostas y a menos de que estuvieras en la isla no te dabas cuenta de lo que estaba sucediendo. Hoy la realidad cubana es otra y nuevamente tenemos que ver en ese discurso que estamos viendo en Cuba lo que estamos viendo en México. El gran logro de la revolución, ¿cuál fue? Que un lavaplatos de Miami le mandara dinero al maestro científico doctor en Havana. Entonces, ¿cuál es el logro y la reflexión que quiero hacer con ustedes ahora? ¿Cuál es el mayor logro económico de la cuarta transformación de Andrés Manuel López Obrador? Que ese mismo lavaplatos, ese mismo trabajador en los Estados Unidos le mande dinero a los mexicanos. Las remesas están por los cielos. El presidente mismo ha salido a presumir el aumento en las remesas. Como si fuera un logro de su gobierno. Como si fuera un logro de su gobierno. Y lo mismo hacia Fidel Castro. Aquí tenemos una enorme cantidad de dinero que viene de los Estados Unidos de la resistencia de Miami. ¿Hay una resistencia en los Estados Unidos en contra del gobierno de Andrés Manuel López Obrador? Sí. Y tan es así que vemos a distintos departamentos del gobierno estadounidense y de los empresarios mexicanos en el exterior que están buscando financiar organizaciones como Artículo 19, que es el caso más específico y emblemático que el presidente ha expuesto en diversas ocasiones en su conferencia mañanera.